¡Dale! ¡Dale! ¡Llegó el día del evento! Fue a Winding hoy, papá. Estamos en las inmediaciones del cincuentenario, un estadio creo que es de básquet, acá en Formosa. Paseando un poquito por el lugar donde están los camarines, pelo. Ahí están los pibes, un poquito. Ya vamos a entrar ahí. Pero primero les quiero contar acerca del evento. El día de hoy se va a estar jugando un showmatch. ¡Para! Primero que nada, bienvenidos a mi canal, loco. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vlog más en el canal del Pianestar. Sé que les gustan los vlogs. Anduvimos metiendo. Si este es el primer vlog que ves de Formosa, te cuento que hay dos más anteriores ya subidos. Hoy estamos en el evento que es un showmatch de Federal Cup. Yarau para la Federal. Yarau para la Federal. Hoy, señoras y señores, showmatch. Veo uno de equipos triangular. Primer equipo, Windingo. Segundo equipo, Undead BK Burger King. Tercer equipo y último, nueve setas. Estamos con el señor Vaqueiras. Este es el vlog de muy lindo. Este es el vlog de muy lindo. Este es el vlog de muy lindo. Estamos macheados. Un poquito de Aorus, un poquito de 1x Betardo. ¿Cómo anda el collector? Es el collector de colección acá. ¿Estás corriendo? Sí. Bien. Estamos en las partes. Laburando, el único que está laburando es el vlog. Bueno. ¿Qué les estaba contando? Buenas. ¿Aca jugador de 9Z Academy? No. No, yo soy el CM. El CM. Salud. Ahí, shout out. Load. Un poquito de load. Sí. ¿Cómo van los matchs de hoy? Hoy se gana. ¿Sí? Se tiene fe acá. Y acá en el evento, a los que más le tienen fe es a la gente no es ese. Igual el short va a estar limpio. Sí, va a estar peor. Para mí uno de los mejores puede ser Windingo contra Undead. Ese yo lo veo que lo pueden pelear los pibes. Sí, va a estar peleado. Yo tengo mucho fans de Koko hoy. ¿Sí? Hoy va a pasar de Koko. MVP para vos en Koko. Nos vemos. Bueno, les estaba contando. Allá estoy viendo un poquito de player. Está el negro. Hay un poquito allá. Bueno, ¿cómo van a ser los partidos el día de hoy? Primer partido de la fecha. Windingo, Undead Gaming. BK. Segundo partido, el perdedor de esos dos contra 9Z. Tercer partido, 9Z contra el ganador. ¿Estamos? Ya están informados. Seguimos con el vlog. Un poquito. Les voy a mostrar un poquito de las internas de los vestuarios. ¿Arrancamos con la ronda de maquillaje por acá? Sí, un poquito. Un poquito de las imperfecciones. Un poquito de ojeras. Rellenar pocitos. Sacar granitos. ¿Cómo estás hoy? Hoy vas a rapear unos pare... Un poquito freestyle. Después te tenés que subir vos. A rapear contra mí. Sí. Que nada. 4x4. 4x4. 122 en traje cada uno. 120 en traje cada uno. 120 en traje cada uno. Más o menos horita y media de batalla. Maquilla ahora. ¿Qué onda? Estoy sacando un poquito de brillo. ¿Y te estás ganando el peso? ¿Puede ser? ¿Tienes unas changuitas? Unas changuitas uno siempre tiene. Bien. ¿Feka? Uh, cara de dormido. Sí. Amigo, estoy pidiendo un café hace 2 horas. No me lo dan. Por favor. ¿Qué onda? ¿Cómo ves hoy los match? Bien. Yo creo... Yo le tengo fe a Winningo. Sí. Pero siento que no entrenaron tanto. Y estás medio de gira. Estás medio giroso, ¿no? Estás medio giroso, ¿no? No sé qué. No sé. Bien, bien. Estoy cagando. Uy, Negrito. Mi alma. Es calipela. Uh, esa juega, ¿ah? Yo recién me fui a pedir una también. Por favor. ¿Cómo estamos, mi vida? Estamos muy bien. ¿Estamos bien? Sí, sí, tranqui. ¿Cómo ves a la burra esta? Sí, vamos a tener que tratar de esconderla. Sí. En algún momento la vamos a tirar en B. Después la vamos a formar una maceta, la escondemos, la tiramos para acá. Sí, la vamos a tratar de esconder. ¿Y vos cómo te ves, minero? Nada, yo vivo muy bien. ¿Sólido? ¿Pero estás un poco dormido, puede ser? Sí, pero este ahora en 5 minutos me renueva. Bien. Así que, nada. ¿Y MVP del equipo? MVP del equipo. De lo nuestro y con la mínima va a ser La Neta. ¿La Neta o Cuco? A Cuco le tengo mucha fe. Y Cuco en LAN es un jugador de experiencia. Bien. Grande, Nelito. Gracias. Vamos hoy, eh. A ver si tengo alguno más acá para hacerle una mini entrevista. Uy. Neta. Hola. ¿Cómo estamos? Hola. ¿Hay fecha por ahí? Un poquito. Un cafecito como para entonar un poco la tarde. Exotic Pixel. ¿Cómo ves hoy? Esta la tenés. Sí. Tenés que hacer unas pares de esas. Sí. ¿Cómo estamos hoy? Bien, tranquilo. Aquí. Disfrutando el evento y pasando la vida. Bien. ¿Sólido? Sí, sí. ¿Y quién puede ser el MVP de Wind Dingo del día de hoy? Y... Yo le tengo fe al negro o a Cuco. ¿Al Cuco? Sí. Yo voy por ahí. Yo pongo mi fichín en el Cuco. Y Cuco tiene experiencia en la UNEDA. Así que... Bien. Bien. ¿Contra UNEDA la ves bien? Y... Sí. Contra UNEDA creo que es el equipo que más chance tenemos. Bueno, en la Academia viene el juego de Roto y ya. Sí. Esa rata. Cheto. Gracias, Neta. Seguimos. A ver si encontramos alguno más. A ver. El Coqui. Y acá, un poquito. Comentando un poco. ¿Ah, sí? Sí. Haciendo un par de preguntitas, boludo. Comentó un poco. ¿Quién te parece que puede ser el MVP del día de hoy de Wind Dingo? ¿El MVP? Sí. Si este PJ está muy sólido, lo puede pelear este NN. Sí. Si no, acá mi compañero. Yo estoy con vos, Coqui. Hoy para mí, MVP acá. Hombre, este gana por la experiencia. Mucha LAN. Mucha LAN. Más de 300 o 400 torneo encima. ¿Tinera? ¿Tinera en serio? ¿Eh? ¿Tinera en serio? ¿Eh? Ahí, ahí, ahí. Team. Ticket. Siño. Siño. ¿Y vos cómo hablabas, Vichy? Yo estoy para meterme un par de entries. No, pero a entries la van a mandar ahí. Ah, ¿ves? Sí. Yo voy de segundo, voy de traga. Bien. De uno. Dani, entry, plum. Acoteando ahí a pleno. Y yo entro ahí. Aguantando las balas. Sí, a pleno. A full. ¿Y vos, Vichy? Ah, yo hago bien. ¿Bien? Sí. El negro está sólido, pues bueno. Bien. Uy, negro, te están pusheando acá, papi. Ahí, te están... Te están tirando... Te están tirando fichín. Sí, sí. Te están bicicleteando ahí. Negro, te tengo un mojillo. Sí. Oh, bueno. De princes. Meguoto es... Tenemos un infiltrado. Tenemos un infiltrado. El chanchito valiente. Infiltrado. Qué onda, chanchito valiente. Qué haces, qué haces? Vale. Ah, está en la cámara, cómo está? Qué mala calle! ¡Bien! Ah, y un poquito de chiche puede ser. Un poquito de chiche. ¡Chalo! Un poquito de chicharrón. ¡Bien! 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 Estamos acá, expecteando la primera partida. Windingo contra Bundéad. Venimos bien, venimos sólidos. Venimos 11-6 los pibes. Te tengo fe, guacho. Te tengo fe. ¿Vos cómo lo ves con Lixini? Lo veo viendo muchísimo. Tiene un poquito... Le falta joda, ¿no? Le falta como... Estar gediendo. No aprendieron de nosotros. Sí, tiene que estar... Sí, tiene que estar bien Quilombero, bien Gede. Pero bueno, venimos 11-6. De tofe, de tofe. Vamos, 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 vamos. Tenemos al roster distribuido de esta manera. Danessi en la esquina. El Coqui. El negro Nikon. Acá le tenemos a Baldu. Y a Kukija. Mirá. Venimos 11-6 abajo. Pero... Chilindrina. Venimos a Kuko. Situación de 5-B2. 5-B1. Vamos, se viene el 11-7. No, 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 Negrito. Yo te tengo que interrumpir el video, papi. Te tengo que interrumpir el video, Negri. ¿Sabés por qué? Porque si formás parte de los que no están suscritos al canal, te tenés que suscribir en este momento, Negri. ¿Cómo puede ser que tiene que venir el tuto a ponerle los puntos a los que no están suscritos? Guacho, eh. Mirá cómo te hago. Ojito. Ojaldre. Si estás subido al canal, te quiero mucho. Cuidate. Ponete pillo. Y si no, estás suscrito, suscribite. Te dejo con el video. Seguilo viendo. Un beso de parte del tuta. Mirá cómo te hago. Bueno. El primer partido contra Bondea, los pibes perdieron creo que 16-11 o 16-10. Algo así. Danessi, ¿cómo estamos? Eh... Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a jugar contra Noveseta Academia. Contra la Academia. Contra la Academia de Noveseta. Contra la Academia de Noveseta. ¿Cómo lo es? Bueno, no puedo divertir. ¿Se pasan las 5 kills? Se pasan las 5 kills. Vamos por 6. Eh... Salieron 16-10. 16-10. Sí, por ahí. 16-10, 16-11. ¿Te tenés más fe ahora o vos decís que ahora van a pasar las 3? Sí, yo. Eh... Entre... No sé. Ya no sé. Yo no sé qué pasa con mi mano, con mi vida. Bueno. Eh... Se viene partida de los pibes. Ahora contra Noveseta Academy. Y vamos a ver qué sale, boludo. Si pasas... Voy a hacer una promesa en el video. Uh... A ver. Si pasas... Hoy, si pasas las 9 kills, me rompo un asado. O sea, no lo hago yo, pero... Pero... ¿Quién lo hace? Vamos a comer una parrilla. Vos arpas. Y me rompo la parrilla. Listo. Perfecto. Lo prometió. Dale, prometió en el video. 9 kills. 9. 9. Ok. 9 o más. Listo. 8 o no. 8 o no. 9 o más. ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Vale, fíjate, omega! ¡Ahhh! ¡Hemos tuvo la charla técnica! ¡Los ubicaste! ¡Estuvo buena, estuvo buena! ¡Estuvo buena! ¡Sí! ¡Salen a ganar con todo! ¡Salen con todo! ¡Buenísimo! ¡Sí, señor! Ya se nos viene entonces el tema de los Mopas. Sí. Me parece que... Bueno, es un punto determinante. Porque como bien decía, un Mopas... 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Vamos, Negrito! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, Neta! ¡Vamos, Kuki! Gente, estamos en el stage. Acá... Tenemos... Los Fibes acá por un lado. No sé si se me estará escuchando muy bien. La gente... Las tribunas... Ahí está Baco... Vamos a ver... ¿Qué es lo que yo soy? ¡Es el primer mamá! Bueno, creo que... Que están baneando los pibes. Y... No sé qué... No sé qué quiero mostrar. Pero nada... Para charlar un rato con ustedes... Contarle un poquito. Se vienen eventos en todas las provincias. Si estás viendo este video y no viste los dos anteriores... Andá a ver los dos anteriores. Vamos a estar haciendo vlogs mensuales... En varias provincias. Creo que se viene pronto La Pampa. Se viene el sur. Y bueno... Vamos a estar por ahí. Así que si sos de alguna de las provincias... Que sepa que... Se vienen velocitos... De viaje. Y bueno... Obviamente visitarlos. Y bueno... Así es... Bueno... Muchos ciudadanos de acá... No vienen al mapa con Dios... Yo creo que... Está todo... Ahí está... 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 segundo partido del día se perdió 16 9 creo 16 10 de vuelta y este espécimen se rompió más de 9 kill mató 10 así que me tengo que romper un asado que no lo voy a hacer yo obviamente va a ser una parrilla seguro te rompiste más de 10 más de 9 bueno ahora nos vamos a ir a un restaurante así que vamos a probar un poquito de comida formoseña y un poquito de tragos ya saben cómo es el trabe el humo no se ve no no se ve el gato acabo de ir al casino puse dos números le pega los dos me fui cheto puse dos mil pesos y me fui con cuatro mil o sea gané dos mil trago gratis para el día de hoy le pegue al 10 y al 35 y después salió el 20 que a ese no le puse me fui con 4 si tiene un poco de todo te digo qué es esto riñón riñón entrañita sopita paraguaya que es eso molleja y salchichita estamos bien eh vamos a picar un poco un pedacito de mojú y señores voy a probar la molleja la molleja la cura un poquito de mollejita voy a poner limón boludo aquí no la molleja tan así bien esto creo que es sopa paraguaya me parece tiene como queso arrollado Buena arda No quiero que quede todo Eso es marquioca, poco Ahora un poquito de entraña, voy a poner criolla Riñón, riñoncito con limón Sin duda el riñón, lo mejor de la bandera Te molle con mucho limón, mandaste Molleja con mucho limón, si ¿Y esto? Eso no lo probé ¿Qué es eso? Ah, sopa paraguaya Entonces lo que probé antes, ¿qué era? ¿En Bajú? En Bajú Sopa paraguaya es esto Y yo probé eso Que era en Bajú, creo Bueno, seguimos Bueno, acá viene laburando a Perol Esprit Estamos medio mameluco No, no, igual estamos tranca Del 1 al 10 mamado estoy un 6 Sólido 6 Estamos en la costanera, acá Venimos a un restaurante que se llama Valdomero Se come muy bien Si venís a Formosa y querés comer rico Compañero ¿Cómo venimos? Si querés venir a comer rico Valdomero Labura Tenemos el remo Ahora nos vamos al hotel Duchita Cambiazo Perfumazo Y pa'l baile Me fui pa'l baile Y me emborraché Orangé Me donas chica y me enamoré Oh, 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 oh!